Joven muere en un accidente mientras montaba bicicleta con su esposo El matrimonio de Lady Mejía y Willy Hernández La historia de amor perfecto que la muerte destruyó ayer Una joven pareja de esposos quienes tenían más de 6 años de amores o noviazgo Hasta que el 26 de septiembre del 2016 decidieron encontrar y contratarse y disfrutar de la vida Pero esta vez contrayendo matrimonio para ser más feliz de lo que eran en su momento de noviazgo A partir de ese 26 de septiembre donde esta pareja de jóvenes talentosos cristianos profesionales Y quienes lograron hacer un trabajo comunitario en beneficio de la comunidad donde vivían juntos a través de la iglesia Era hermoso cuando Lady Mejía, joven maestra y muy querida por todos Se paraba en la iglesia a predicar la palabra y cantar músicas cristianas Y su esposo Willy le tocaba el piano o en algunas ocasiones tocaba otros instrumentos musicales Acción esta que los feligreses aplaudían y bendecían Ver como el amor hacía llevar esta relación tan hermosa y bonita entre Willy y Lady Willy y Lady además se convirtieron a través de los años en una pareja de ejemplo De que el amor existe por su comportamiento, por como se llevaban ante la sociedad Su forma de compartir por la unión y el respeto que se tenían ambos en sentido general Esta historia de amor tan hermosa salió a relucir ayer después de una tragedia Oigan bien, la cual le rompió el corazón a Willy y los que conocían a su amada esposa Lady Ayer como era de costumbre para Willy y Lady salieron a hacer ejercicios en bicicletas A lo que le llamamos rutinas diarias Pero lo que nunca se imaginaron era que su historia de amor terminaría esa mañana Por la imprudencia de un conductor quien todavía no ha sido identificado Lady y Willy transitaban ayer viernes en horas de la mañana en sus bicicletas de hacer ejercicio Por la avenida Fabio F. Herrera Cuando de la nada apareció una jipeta Toyota color blanco y atropelló a la joven Ocasionándole múltiples heridas y golpes que además le causaron la muerte Esto dejó a su esposo totalmente destrozado Los doctores del Instituto Regional Materno e Infantil Irmíe de esa ciudad Vanileja Lucharon hasta donde pudieron para salvar a la joven Pero esta, minutos después, falleció Esperamos que el responsable de haber atropellado a la joven maestra Sea apresado y que la justicia le aplique todo el peso de la ley ¿Qué opinan ustedes de este caso? Luego de ver o de escuchar esta historia de amor Ver como lamentablemente concluye Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video Háganle saber a todos que están conectados con nosotros Activen la campanita de notificaciones Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero También recuerden seguirnos en las redes sociales En Instagram, arroba829music Y el mío personal, arrobaadanlester Nos vemos en el próximo video Hace tiempo yo te vengo mirando Esa boquita que tú tienes a mí me tiene delirando Sé que tú me vas a amar Que te voy a enamorar Y que algún día nos vamos a encontrar Sé que tú me vas a amar Yo me voy a arriesgar Y que mi plan contigo no puede fallar Yo me voy a amar Estoy en el próximo video